Mendoza Hoy en la noche le hago campaña al que sigo de aquí Somos agro-veterinarios que se realizan en esta hermosa comunidad de Papatoca, del departamento de Cholotica A continuación... Hoy te damos gracias Por concedernos el gozo y la alegría de poder recibir en cada instante Las notas sagradas del himno nacional de Honduras Y el señor... De tal manera que la generación de Tapatoca inició sus actividades en este gran evento El director ejecutivo de Emprendesur y su comitiva que manda Hernández... A todos muchas gracias por acompañarnos en breves minutos estará con nosotros... A todos los que nos toca en el departamento de Choloteca Invitamos a todos los que están en la parte de... De insumos agro-veterinarios Para la producción agrícola y para la cría de animales en esta región Le damos un fuerte aplauso Lo hicimos... Pero vamos... No más cambios Lo hicimos... Lo hicimos... ¿Pero lo En Am skeptic captainitat , Dramosonna , Securea , Estamos con uno de los primeros ciudadanos , Ventrina , COVID Ioxigen , Nefo suerte , Solesskömmel , No salía del apartamentito que había alquilado, porque no aguantaba el frío. Primeramente soy el presidente del comité de crédito de la caja rural Nueva Generación de Totatoca. Esta caja inició en el 2001 para ofrecer productos financieros, préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos fiduciarios para favorecer la economía de los locales y las comunidades alrededores. Pero hace 5 años para acá sentimos la necesidad de vender productos agrometrineros a la población porque hay muchos ganaderos y agricultores en la zona que ellos tenían que ir a San Lorenzo, a Tegucigalpa o a Choloteca a adquirir los productos y hoy les estamos ofreciendo en el lugar productos frescos y de buena calidad. Ya en directo tenemos 44 miembros de la caja rural, en directo tenemos más de 2.000 a nuestros alrededores. ¿Qué le parece esta iniciativa del gobierno de la República junto con el presidente Hernández trabajando? Me parece excelente porque este fue un financiamiento del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola con quien Emprendesur tiene un convenio, el presidente de la República y a través del Congreso Nacional que se hizo la gestión y nosotros fuimos beneficiarios con una cantidad de dinero en la cual nosotros pudimos más del 50% para tener un edificio y una tienda de insumos también. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y yo espero que también en los próximos días ustedes se integren a estos eventos que tenemos de agronegocios para seguir abriendo oportunidades para que ustedes puedan ir mejorando sus condiciones. Vamos a empezar una nueva etapa en la vida de los hondureños. Tierra tenemos, gente trabajadora tenemos, necesitamos agua, buenas prácticas y abrir la mente para darnos cuenta que hay que cambiar. Todo evoluciona en la vida y en ese sentido por eso también estamos aquí en Tapató. para decirles que admiramos lo que han hecho hasta ahora pero para decirles que hay más potencial que queremos seguirlos apoyando. Le preguntaba al presidente ahorita ¿Cómo está la cantidad de quesillos o de productos lácteos que venden en El Salvador? Ya me contaba él pero orgulloso también me dijo se dice por ahí que un día entero de compra de quesillos en Tegucigalpa Tapató que es responsable de eso. Ahora a manejar bien el agua a montar bien los sistemas de crédito a abrir los mercados nacionales los extranjeros y a tener nuevas prácticas ese es el futuro pero ustedes ya tienen un paso adelante ya se han posicionado en un rubro muy importante y aquí estamos para apoyarlos. Qué bueno que está Emprendesur aquí estoy luchando por otra tierra olvidada de Honduras por los gobiernos que han pasado además del sur ha sido la zona de occidente pero ya Emprendesur hemos venido trabajando desde que también fuimos allá por Roma a promover el tema con FIDA y este es el logo de ellos miren cómo cuesta arrancar estas cosas pero qué satisfacción 7 y 1 cuando ya están dando su resultado. Entonces el sur ya tiene su Emprendesur pero la zona de occidente donde vivimos los lencas no tiene todavía ningún pro occidente ni pro lenca y molestaba aquí al ingeniero Oliva y le digo yo cuánto tiene Emprendesur disponible el proyecto me dice el ministro que más tiene le digo con razón porque el presidente del congreso es de aquí ahora voy a llamar a mi amigo el doctor Mauricio Oliva para que me lo coloque recursos a Prolenca a Prolenca y aprender también de lo que ustedes están haciendo. Estoy contento de estar aquí no quiero irme sin dejarle algunas recomendaciones de algo que me ha estado quitando el sueño anoche y antenoche y es que en el Atlántico mientras hablamos ahorita aquí se viene desplazando un fenómeno natural que hemos tenido que declarar en emergencia las islas de la bahía ustedes saben que vivimos en una zona del planeta donde hay mucho fenómeno natural que genera desastre las lluvias en Colón en Atlántida son muy copiosas y desde ayer estamos avisando a la gente que tienen que moverse y saberlo hacer pero el paso de ese fenómeno por allá arriba hace que la zona en el Pacífico donde se unen los vientos del Pacífico y los del Atlántico se hayan movido un poco más arriba Dios quiera que no sea así pero hay posibilidades de que más tarde hoy en la noche y mañana las lluvias en Valle y en parte de Choluteca sean sumamente fuertes por lo tanto por favor préstenle atención a los medios a partir de esta tarde y en la noche hoy en la tarde va a haber una reunión de Copeco en Choluteca a nivel de la regional de ahí saldrán muchas indicaciones tenemos que aprender a manejar estas cosas y cuando los llamados se hagan hay que atenderlos porque después puede ser muy tarde y ya no se puede hacer nada les quiero dejar esa recomendación porque es parte de lo que tenemos que enfrentar desgraciadamente y ya no se puede hacer nada